Busco en tu mirada una manera para llegar Sueño con tu voz blanca Con tus dos perlas que te hacen brillar Siento amanecer, siento tanta paz Que me robas los momentos para descansar Siento atardecer, siento libertad Siento, siento, te siento, te siento Quiero tú que me escuches Y que me sientas al despertar Mal despertar Siento, siento, te siento, te siento, te siento Siento, siento, te siento, te siento Siento, te siento, te siento, te siento, te siento Siento, te siento, te siento, te siento, te siento